Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo. Ese hombre, viviendo mi felicidad, día de hoy, víctima de un albedo.